Un, dos, tres Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta el fin Andarás bien por las 66 En vez de del oeste hasta el fin Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por las 66 Vas por San Luis, San Francisco, San Luis, San Luis Ciudad de Oklahoma, tan bonita que Verás amarillo, galop, hasta México Rafa, Arizona, no olvides, Pomona Grandes son las rutas de San Bernardino Es lo que querías ver En ese viaje más también podrás hacer Andarás bien por las 66 Tocando su Tocando su Andarás bien por las 66 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 Amén 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 Gracias.